Amigos de todo el país, sean ustedes muy buenas noches. Estamos prácticamente en lo que es la última semana de este año 2000 que ya termina. Esperando siempre que este domingo para usted sea algo simbólico para celebrarlo en felicidad, en familia y en paz. Tal como lo anunciamos el día de ayer, nosotros le hemos preparado la segunda parte de lo que significa la recopilación y el recordar aquellos momentos históricos para toda la humanidad a lo largo de un siglo que ha sido sin duda el más revolucionario y que ya está terminando. Sin más preámbulos, los invito a que en los próximos minutos, junto a nuestro director Juan Carlos Arana, sigamos revisando aquellos hechos que han marcado nuestra historia y que también están marcando los pasos de seguir hacia adelante en los próximos días y años. Vamos adelante con Juan Carlos Arana. Si nos horrorizamos frente a lo que significó este espíritu expansionista, el genocidio cometido contra los judíos, polacos, griegos y gitanos, producto de esa filosofía de, digamos, de guerra que tenía Adolf Hitler, sin duda, hoy en día, por la carencia de información, por una organización como la KGB que se encargó de ponerle un vendaje al resto del mundo sobre las atrocidades que pasaban detrás del muro de Berlín, pues nos encontramos con un dictador que es hoy día, hoy día, conocido como uno de los hombres más perversos de esta época y de este siglo. Nos referimos a Stalin. Muchos consideran a José Stalin, el dictador comunista soviético, como el hombre más perverso del siglo XX. La mayor parte de los historiadores sostienen que Stalin es personalmente responsable de más muertes que ningún otro individuo en la historia. Stalin se burló de los ideales de la revolución rusa e instauró un régimen de terror a todo lo largo de la Unión Soviética, victimizando a millones de personas de su propio pueblo. Pero la necesidad de parasorpresas y durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin se convirtió en un aliado necesario cuando los Estados Unidos y Gran Bretaña hallaron una causa común para derrotar al nazismo. Tras la guerra, Stalin exigió gran parte de la Europa del Este para crear su propio imperio comunista, el Imperio Stalinista. El terrible legado de Stalin en Rusia y en el mundo entero ha tardado muchos años en ser reparado y es una tarea que aún continúa hoy. Basta que un hombre diga no y tiembla el mundo, decía Espartaco. Y en verdad la historia, revisándola muy rápidamente como lo hemos hecho en estos minutos, pues nos ha dado cuenta que basta que un hombre diga quiero cambiar el mundo y puede hacerlo. Este es el caso del Blasnacht y Mikhail Gorbachev, que un día dijo esto se tiene que terminar. Habló de la transparencia, habló de la necesidad de abrir fronteras y hoy día la Unión Soviética no es más que un recuerdo. Mikhail Gorbachev cambió el rumbo de la historia deshaciendo como por arte de magia 70 años de comunismo soviético. Un hombre que pensó lo que nadie se atrevía a pensar, Gorbachev quería mejorar el bienestar material del pueblo soviético. El imperio stalinista no tenía sentido de existir y él deseaba acabar con la guerra fría. Inventó nuevos conceptos. Perestroika, reestructuración, reconstrucción, un programa de cambios y reformas. Glasnost, apertura, transparencia, el final de un secretismo obsesivo y de la mutua sospecha entre el gobierno y el pueblo. ¿Dónde fracasó? ¿Cuáles fueron sus debilidades? Siguió siendo comunista hasta el final. Creyó que el sistema no tenía por qué ser sustituido. Pensó que sólo tenía que hacerlo funcionar correctamente. No se dio cuenta de las fuerzas de la historia, ni de las aspiraciones y los sueños que estuvo a punto de truncar. Desde Ícaro decíamos hasta la aparición de von Zeppelin, pues el ser humano siempre ha tratado de conquistar los cielos. Los hermanos Wright lo hicieron y lo hicieron generando una industria que sin duda hoy día es una de las más importantes. La aeronavegación. Parece impensable que en 1900 los aviones existieran tan sólo en la teoría. El progreso logrado tras el primer vuelo de los hermanos Wright en 1903 es impresionante. Las guerras motivaron el afán de hacer nuevos descubrimientos. El avión utilizado en la Primera Guerra Mundial fue perfeccionado de inmediato en velocidad, tamaño, agilidad y seguridad. Los aviones comerciales también iniciaron un progreso continuo en tamaño y comodidad. Los aviones individuales tienen su propio papel en la historia como defensores de la libertad. Tras la invención del motor a reacción, el hombre podría viajar a mayor velocidad que una bala. Los aviones tienen ahora formas y tamaños especializados para la paz y la guerra. Y el hecho de que aún vivan personas que nacieron antes de la era del avión, es un tributo al increíble ingenio de la humanidad. Ante la serie de procesos y crecimiento desmesurado de la población en el mundo, la carencia cada vez más evidente de espacio para construir viviendas, los seres humanos tuvieron que diseñar pues ingeniosas y modernas formas, además de materiales, para conquistar espacio. Y es allí donde surge una nueva práctica en la construcción, los rascacielos, que significaron en este siglo también la revolución. Uno de los mayores avances de nuestra civilización fue un avance a las alturas. Fue el descubrimiento a principios de siglo de cómo construir a lo alto. La construcción de altos edificios mejoró la habilidad de nuestras sociedades para hacer negocios, trabajar y vivir a mayor velocidad. Durante miles de años las ciudades fueron de construcciones bajas, pero la invención de materiales nuevos y más resistentes, de nuevas e ingeniosas maneras de construir y el sencillo sistema del ascensor, hicieron que estos edificios sean hoy realidad. Fruto del inventivo estadounidense, el rascacielos es hoy una construcción común en el mundo entero. Las grandes ciudades del planeta la ardean de sus éxitos al construir edificios cada vez más altos que sus rivales. El perfil de Manhattan sigue simbolizando nuestra definición de una ciudad moderna, con edificios esculturales a una escala gigante. Aunque no fueron los primeros, ya que los primeros fueron rusos, los americanos sin duda hoy día, los norteamericanos, tienen la mejor industria espacial, digamos, que conoce a la humanidad. Pues después de un tiempo de Yuri Gagarin, aparecería un nuevo actor que daría la vuelta el espacio. John Glenn no tenía nada más que demostrar. Había sido un excelente aviador de la marina y fue condecorado por su valor en la guerra de Corea. No obstante, se presentó como voluntario para el programa Mercury, uno de los primeros vuelos espaciales de los Estados Unidos. Necesitaban a alguien con agallas para ser catapultado al espacio en un cohete. Si bien no era el primer astronauta estadounidense, el vuelo de John Glenn era especial. Fue el primer americano en girar alrededor de la Tierra en la época en que los Estados Unidos se han convertido en el mundo. Los Estados Unidos creían haber igualado a los soviéticos. Glenn tenía un carisma tan especial que la NASA no quiso arriesgarse a perderle. Su pérdida habría sido demasiado importante. Glenn se convirtió luego en senador de los Estados Unidos, pero aún así la historia no había terminado aún para John Glenn. A los 70 años de edad, viajó en un transbordador espacial y se convirtió en el ser humano de más edad en el espacio. La expresión del endurecimiento de una política que tiene un doble ingrediente. El actor que se hace presidente, decía alguna gente, y el presidente que se hace actor. Aparece Rambo por un lado y por el otro lado Ronald Reagan es electo presidente. Endurece la Casa Blanca, sus posiciones, se utiliza incluso como en el escándalo y dan compras, producto de dinero del narcotráfico, la compra de armas, para marcar una línea entre lo que estaba dispuesto la potencia del norte a aceptar y lo que no. Nada en su vida apuntaba a pensar que Ronald Reagan pudiera convertirse en el presidente número 40 de los Estados Unidos. ¿Quién sabe lo que habría sucedido si no hubiese fracasado el intento de asesinarle? Reagan estaba destinado a sobrevivir para interpretar su mayor papel. Los Estados Unidos de Reagan no temían el uso de su fuerza en el nombre de su visión y se opusieron con mano férrea a la Unión Soviética. Su combinación de fuerza y simpatía le supuso el éxito y logró cambiar el rumbo de la historia. Reagan era un hombre de imagen, el gran comunicador, y por ello fue recompensado con un segundo mandato. La controversia nunca afectó a un hombre que disfrutaba de una estima sin igual entre sus conciudadanos americanos. Ya retirado, el hombre que tantos recuerdos tenía vio su memoria mermada por la enfermedad de Alzheimer. Sin lugar a dudas, Reagan ha dejado huella en su nación y en la historia. Si bien hoy día es el recuerdo muy duro en los Estados Unidos de una guerra que no tuvo un resultado favorable, es un conflicto que se mantiene latente. La guerra de Corea es un símbolo sin duda en la década de los 50, particularmente en 53. Aunque el recuerdo que nos toca a nosotros es un recuerdo casi agradable, ya que nos llegan ciertas ideas de la guerra de Corea a través de la serie MASH que hoy día se reprisa en varios canales. A la vez que las fuerzas de las Naciones Unidas se desplegaban en la pequeña Corea, el mundo reconocía que la Segunda Guerra Mundial no había significado el final de los conflictos armados. Los comunistas de Corea del Norte querían dominar Corea del Sur. La Unión Soviética y China apoyaban al norte, mientras que las democracias occidentales salían en defensa del sur. Una víctima del conflicto fue el héroe de la Segunda Guerra Mundial, Douglas MacArthur, cuya carrera acabó al ser relegado de su puesto al mando de las fuerzas occidentales en Corea. Los dos ejércitos se ensañaron en un combate amargo en condiciones a menudo inhumanas a lo largo y a lo ancho de la diminuta península. Estando el norte a punto de ser derrotado, las fuerzas de la China comunista intervinieron e hicieron retroceder a las fuerzas americanas y sus aliados. La guerra terminó en 1953 pero sin paz, solo con una tregua fruto del agotamiento y hoy día la amenaza de guerra sigue aún latente. La monarquía sin duda ha tenido un protagonismo sustancial hasta la mitad de este siglo. Hoy día ya los grandes capitales quizás sean los nuevos líderes, pero la monarquía siempre ha sido recordada por sus actuaciones. La historia aún no sabe qué pensar del rey británico Eduardo VIII. Siendo rey popular, Eduardo desencadenó una gran crisis en su país al abdicar y renunciar al trono para casarse con Wallis Simpson. ¿Fueron Eduardo y la señora Simpson víctimas de un sistema frío y calculador que privó a Inglaterra de un gran rey? El sistema británico, la familia real, los políticos y la iglesia decidieron que la señora Simpson, una estadounidense divorciada, la que llamaban la americana, era una elección inaceptable como reina. ¿O fue la señora Simpson la excusa que utilizaron los leales patriotas para deshacerse de un rey decadente y mujeriego, amigo de Hitler y simpatizante nazi, que con casi toda seguridad habría traicionado a sus súbditos? La pareja vivió muchos años en un lujoso exilio en Francia, soñando con lo que podría haber sido, y no fue. Para algunos el dictador que todavía sigue en el poder, para otros la figura del libertador y representante de la dignidad latinoamericana que se mantiene perebre. Sin duda, nadie puede negar hoy día que tiene el país, con el índice de menor analfabetismo, tiene el país que cuenta con la mejor salud, tiene el país que cuenta con la mejor educación. Es una pequeña isla, ubicada a 80 kilómetros de Miami. Ahí persiste el último reducto de un pensamiento que el mundo había pensado que definitivamente quedó en el recuerdo. Fidel Castro, esa expresión. En 1959, en La Habana, Cuba, los revolucionarios derrocaron al corrupto régimen de Fulgencio Batista, que se enriquecía a costa de la pobreza del pueblo cubano. El país era un paraíso de ocio decadente. Los casinos fueron incendiados como símbolos de todo aquello que era pernicioso. El popular líder de la revolución era Fidel Castro, quien instauró el primer régimen socialista en las Américas. La subsiguiente amistad con la Unión Soviética resultó en un conflicto entre Castro y los Estados Unidos en 1963. Castro permitió que los soviéticos trajeran luego misiles a Cuba, a tan solo 150 kilómetros de los Estados Unidos. Kennedy se enfrentó entonces a la Unión Soviética y la crisis de los misiles casi termina en Guerra Mundial. Pero el líder soviético Khrushchev desistió y al poco tiempo perdió el poder. Kennedy tampoco tardó en ser asesinado por un hombre con contactos en Cuba. Fidel sigue aún gobernando como dictador socialista. La Segunda Guerra Mundial ha generado grandes cerebros y pensadores de la industria bélica, del conquistar y dominar. Al terminar la guerra y al firmarse los acuerdos de paz, pues estos grandes cerebros ya no encuentran un lugar en el mundo. Este es, por ejemplo, el caso del señor MacArthur, que crea y diseña un proyecto para que el capitalismo avance allá y le cierre el paso al comunismo. Sin duda uno de los hombres más importantes, tanto de la guerra como de posguerra. Los Estados Unidos han sospechado siempre de la industria del cine y la televisión como corruptora de los valores americanos. En los años 40 y 50 este sentimiento cobró proporciones espectaculares en la forma del Comité de Actividades Antiamericanas. En los momentos más críticos de la Guerra Fría, cuando parecía que los soviéticos se estaban infiltrando en todo, la teoría de este comité consistía en cazar a los comunistas americanos. Muchos personajes de Hollywood fueron llamados a declarar sobre sus conexiones comunistas. Algunos testificaron. Otros prefirieron no hacerlo. Este triste episodio plantea los límites de una sociedad libre acerca de lo que puede y no puede exigirle a sus ciudadanos. Como una garantía de que la humanidad no quería que se repitan lo que ya había vivido en dos oportunidades en este siglo, pues crea una especie ante el fracaso del Consejo de Naciones, crea una institución que concentre el poder y el pensamiento de cada una de las naciones del mundo. Se crean las Naciones Unidas en 1945. En 1945, la gente tenía la esperanza de que un mundo nuevo y mejor emergería de los escombros de la guerra. Fruto de aquella época de esperanza fue la creación de las Naciones Unidas. La Carta de la ONU se firmó en San Francisco y con ella los líderes de las naciones se comprometieron a formar una organización a través de la cual los pueblos del mundo podrían reunirse para resolver diferencias y conflictos y donde nuevos dictadores podrían ser llamados a responder por sus actos. La misión de la ONU era también mejorar la salud y la educación en el mundo. La ONU ha sido escenario de espectaculares confrontaciones. Sus soldados han colaborado al mantenimiento de la paz en muchos conflictos durante casi 50 años. Y si bien los logros de la ONU están lejos de los ideales de sus fundadores, el mundo es hoy un lugar mejor gracias a la existencia de este organismo. Dos veces presidente de los Estados Unidos, un hombre que tuvo que llevar adelante decisiones vitales para su país y que afectarían al conjunto de la humanidad. Franklin Roosevelt a continuación. En vida, Franklin Roosevelt cosechó éxitos tanto en época de guerra como de paz. Redefinió constantemente la relación entre el gobierno de los Estados Unidos y su pueblo. Sin embargo, si se presentara hoy en día a la presidencia de los Estados Unidos, su incapacidad física sin duda le impediría ser elegido. Con el nuevo trato o a New Deal, Roosevelt ofreció a los Estados Unidos una vía de escape de los horrores de la depresión. Cuando Roosevelt llegó a la presidencia, los bancos estaban en bancarrota y 13 millones de estadounidenses se habían quedado sin empleo. El nuevo trato proporcionó ayuda federal para crear empleos y salvar las granjas. El país se modernizó y la gente empezó a tener fe en el futuro. Durante la guerra, Roosevelt fue el líder moral del mundo al comprometer a los Estados Unidos a luchar contra la dictadura. Dicen que fue el hombre más querido y más odiado. Para sus enemigos era un dictador, inconstitucional y antiamericano. Para otros fue el salvador de su nación y la democracia. Seguir en el debate de los derechos y los deberes de la mujer es quizá algo ocioso porque definitivamente hacia el próximo siglo los seres humanos somos exactamente todos iguales. No hay mujeres ni hombres malos, hay hombres y mujeres malos, hay hombres y mujeres buenas. Somos seres humanos, o buenos o malos, ineficientes o ineficientes. Pero no se pensaba así al principio de este siglo. Al principio de este siglo la mujer era un artículo de segunda categoría o un ciudadano de segundo piso. La lucha empezó muy temprano, en el 1900-1913. La mujer fue ganando poco a poco espacio. En 1900 la mitad de la población del mundo era considerada como una segunda clase y sin derecho a votar por el mero hecho de ser mujeres. En 1913 las mujeres empezaron a manifestarse para reclamar su derecho al voto. Emily Davidson se suicidó delante de cientos de personas al arrojarse frente al caballo de carreras del rey británico. Pero fueron los esfuerzos de las mujeres durante la Primera Guerra Mundial, cubriendo la ausencia de millones de hombres los que acallaron las críticas y les otorgaron sus plenos derechos. Un antiguo argumento en contra del voto para las mujeres era que no se les pedía que murieran por su patria en la guerra. Pero ahora que el siglo llega a su fin, vemos a mujeres en los ejércitos como cualquier hombre. Las mujeres han gobernado en las democracias más antiguas y más importantes del mundo. ¿Llegaremos a ver a alguna mujer gobernando algún día la democracia más poderosa del nuevo milenio? Sociedades mojigatas donde al mostrar ciertas partes del cuerpo resultaban una falta de respeto o la suficiente argumentación para ejecutar a una persona, hasta lo que han significado los filos dentales que hoy día se ven en las playas. Sin duda el bikini es una revolución en sí mismo, no sólo de la moda, sino del pensamiento. Mientras se llevaban a cabo pruebas atómicas en el atolón bikini del Pacífico Sur, otra gran sensación hizo explosión en el mundo. El diseñador francés Louis Réal presentaba su nuevo traje de baño femenino de dos piezas. Decidió bautizar su creación con el nombre de dicha isla, y así es como nació el bikini. Corría el año 1946, y si bien no era el primer traje de baño y de dos piezas, para rear el verdadero bikini tenía que ser diminuto, capaz de pasar a través de un anillo de bodas. Atrevidamente europeo, los Estados Unidos no dieron la bienvenida al bikini hasta los años 60. El muy decente traje de baño de una sola pieza sigue ahí, pero no puede competir con la atractiva feminidad de un diminuto bikini. ¿Inmoral o liberador? El debate continúa, ¿y quiénes somos nosotros para quejarnos? Entre las luces y sombras que produce este siglo, entre la explosión de la Guerra Fría, esta guerra sin cuartel de la que hemos hablado tantas veces, hay un símbolo dentro de la música. En un pequeño barrio de Liverpool, cuatro jóvenes se proponen cambiar los esquemas de la música. Desde ese día, desde el 63, la música no sería más como se la conocía, los Beatles. John, Paul, George y Ringo. En 1963 solo eran un grupo de música más, pero acabaron convirtiéndose en figuras cruciales de la cultura del siglo XX. La clave de su éxito reposa en el progreso musical del grupo, desde canciones sin ton y son, hasta complejas composiciones. El grupo inventó el álbum como una colección de canciones que deben escucharse juntas, y no solo como una serie de éxitos sin relación alguna entre sí. Mezclaron música y controversia, y mantuvieron posiciones atrevidas sobre temas tan peleagudos como la política y la droga. Las poco afortunadas palabras de Lennon, que pretendía ser idónico al decir que los Beatles eran más populares que Jesucristo, fueron la causa de su posterior asesinato. Hoy el grupo forma parte del sistema. McCartney es hoy Sir Paul McCartney. Si hubiera una sola película que simbolizara la década de los 60, la banda sonora sería sin duda de los Beatles. Como el último reducto de la intolerancia, de ponerle fronteras a su país y no escuchar nada de lo que estaba pasando en el mundo, de no querer escuchar que la guerra ya había terminado, de que la democracia, la libertad y el respeto a la persona otra vez se estaba enarbolando como bandera de la lógica, pues el general Franco cierra su país luego de una guerra cruenta que cuesta cientos de vidas españolas. Sin duda Franco es otro de los personajes oscuros. La guerra civil española no solo dividió un país, sino el mundo entero. Con el general Francisco Franco al mando, un intento golpista militar desencadenó una guerra. Por un lado estaban los fascistas, los rebeldes nacionales y del otro el gobierno republicano apoyado por trabajadores y campesinos. En el mundo cada uno optó por su bando. Con armas y tropas la Italia fascista y la Alemania de los nazis apoyaron a los nacionales. La Unión Soviética se puso de lado del gobierno socialista. Miles de jóvenes de las democracias de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se alistaron en las brigadas internacionales para luchar contra el fascismo. La guerra civil es la más cruel de todas. Hubo brutales ejecuciones y represalias en ambos bandos. Franco, un sobreviviente nato, gobernó España hasta su muerte en 1975. España fue a la vez presagio y puesta en escena de la guerra mundial que se avecinaba. Una de las épocas más importantes, sin duda, en este recuento es la época contemporánea. Pero que tiene permanentemente y se hace recurrente en este recuento por la importancia y por lo que ha determinado en la historia de muchos países, sin duda, es la Guerra Fría. La Guerra Fría La guerra fría empezó en 1948, cuando Stalin quiso cortar las provisiones de Berlín Occidental, la única parte de Alemania del Este que no dominaba. Todas las carreteras y vías férreas fueron bloqueadas, pero un puente aéreo masivo aseguró la libertad de Berlín Occidental. A partir de entonces, una cortina de acero dividió el mundo en dos mitades. Desde aquellos días, los bombardeos atómicos y el submarino nuclear han provocado pesadillas a muchas familias. Siempre hubo paz entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, porque desde Vietnam hasta Afganistán, los conflictos siempre se significaron en otros países. Pero luego de 40 años de confrontaciones y conflictos latentes, los Estados Unidos ganaron la Guerra Fría. El sistema soviético no fue lo bastante fuerte y no pudo contener el deseo de los pueblos del mundo de ser libres ante todo. Lo mejor de la Guerra Fría es que nunca fue una guerra de verdad. Los presidentes de los Estados Unidos han significado para el resto del planeta pues signos de políticas y de direcciones. Antes, hoy, y siguen predeterminando las conductas, sobre todo de los países que nos decimos en vías de desarrollo. Uno de los presidentes más importantes por la simbología política internacional que ha tenido es sin duda Eisenhower, por el momento, además, de transición en el 52 y por las decisiones que se ve obligado a tomar. Dwight Eisenhower siguió los pasos de George Washington pasando de líder de guerra a presidente. Eisenhower dirigió los desembarcos del D.A.D. como comandante supremo de las fuerzas aliadas y se ganó la estima de las democracias del mundo. En 1952 arrasó durante la campaña presidencial. Obtuvo una mayoría de votos hasta entonces nunca viste en un momento en que la nación temía una guerra con Corea y el triunfo del comunismo mundial. El pueblo americano necesitaba la figura tranquilizadora de un padre. Eisenhower dio a su país justo lo que necesitaba y fue luego reelegido con una mayoría de votos aún más aplastante. Sus críticos a menudo le acusan de haberse dejado llevar y achacan su éxito a la inacción. Pero para muchos, Eisenhower simboliza una edad de oro de prosperidad y seguridad para los Estados Unidos bajo la mirada protectora de un sabio presidente. Una frase que se recuerda, cuando prácticamente París estaba cercada y los jóvenes habían enarbolado pues la bandera del anarquismo como forma de hacer política y como protesta frente a lo que en el mundo producto de la Guerra Fría sucedía. Él saca una compañía y por primera vez dice aquí se terminó el recreo. Un hombre que entra a pie, punta, talón, prece a fanco tiradores a París para expulsar a los últimos alemanes producto de la liberación de Francia. Nos referimos sin duda a uno de los líderes que ha producido el mundo en este siglo más importante. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle podría no haber sido más que un soldado profesional francés pero durante la Segunda Guerra Mundial escapó a Gran Bretaña mientras Francia caía en las garras de Hitler. Al ver que algunos franceses sucumbían a la colaboración con los nazis de Gaulle hizo un llamamiento a sus compatriotas y se convirtió en el líder de la liberación de su país. Un patriota feroz, antiamericano y antibritánico orquestó la política francesa durante los 25 años que siguieron al fin de la guerra. Siempre defendió con tenacidad los intereses franceses pero no dejaba de ser un realista. Sabía que Francia y Alemania debían ser aliadas para formar una Europa más fuerte. También sabía que Francia tenía que poner punto final al problema de Argelia. Para cuando llegaron los grandes cambios del final de la década de los 60 de Gaulle era ya demasiado anciano para entenderlos y acabó perdiendo el poder. No sin dejar una profunda huella en el mundo. El pensamiento de que el tiempo es dinero y de que hay que optimizarlo al máximo obliga a que los cerebros de los seres humanos avancen más rápido. Muere el tren a carbón y se crea el tren eléctrico que da grandes progresos en nuestro siglo. El siglo XX ha sido testigo del final de la era del tren como el medio de transporte por antonomasia en el que todos y todo eran transportados a cualquier parte. Tantos otros medios de transporte más veloces y cómodos han sustituido las vías férreas pero el tren, como el barco, conserva aún ese misterioso halo de glamour y romanticismo. Los trenes progresaron con gran rapidez en el siglo XX y no fue hasta 1901 en que fue superada la barrera de los 160 kilómetros por hora. Hoy en día esa velocidad ha sido doblada en muchos de los países que siguen utilizando el tren como medio de transporte, tales como Francia y Japón. Ahora que nuestra relación con el automóvil plantea más problemas que soluciones, es probable que en el nuevo milenio volvamos nuevamente a preferir viajar en tren. A principios de este siglo se registraba entre cada 10 a cada 20 años un desastre natural, un terremoto o un temblor. A medida que el ser humano ha sido más belicoso y virulento con su medio ambiente parece que la naturaleza nos da señales permanentes de que hoy día quien manda es sin duda el globo terráqueo. Los terremotos nos enseñan qué tamaño nosotros ocupamos dentro del ciclo de la naturaleza. A principios de siglo, San Francisco era como ahora una de las ciudades más modernas y sofisticadas del mundo pero fue destruida por un terremoto. Miles de personas se quedaron sin hogar. A lo largo de este siglo, las fuerzas de la naturaleza mediante desastres climáticos y geológicos han destruido a menudo los logros del ser humano. La naturaleza gusta de burlarse de nuestros esfuerzos por controlarla y modificarla y sigue haciéndolo hoy en día. Nuestra ciencia y tecnología poco pueden hacer cuando el planeta se sacude. Muchas comunidades de todo el mundo viven bajo la constante amenaza de las fuerzas destructoras de la naturaleza. Nuestras modernas ciudades están siempre a la espera de una nueva gran catástrofe. De nada nos hicieron.